Orale, DJ, súbele al volumen Orale, what's up, man? You know what time it is, right? It's sombra time, pachanga time Ya muevelo, mamita Guacha, mi raza A mi raza le entra locura Cuando suena mi ritmo, mi cumbia En tus caras se ve la alegría Con mi cumbia se goza la vida Ducha, ducha, mira como goza Ducha, ducha, hay que sabrosura Ducha, ducha, mira como goza Ducha, ducha, hay que sabrosura Ya muevelo, ya muevelo, ya mueve, muevelo Suavecito Ay, pasito a pasito, muy calmadito Pasito a pasito, dale suavecito Ladito a ladito, muy calmadito Ladito a ladito, dale suavecito Work it, work it, big booty girl 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 Work it, nenita Ya vamos Ya muevete, ya muevete, ya muevete, ya muevete Ya sé que mami, sé que mami, sé que sé que ya Ya muevete, ya muevete, ya mueve, muevete Ya sé que mami, sé que mami, sé que sé que no Con mi cumbia, ay caramba, la pachanga se calienta Se calienta con la sombra Es muy rico, mi ritmo, mi cumbia, mi raza, la goza, la goza Con mi cumbia se calienta la cosa, con mi cumbia todo se olvida Ducha, ducha, mira como goza, ducha, ducha, ay que sabrosura Ducha, ducha, mira como goza, ducha, ducha, ay que sabrosura Sabrosura Ahí va Ya muevelo, ya muevelo, ya mueve, muevelo Ya muevelo, ya mueve, muevelo Suavecito Ahí pasito a pasito, muy calmadito Pasito a pasito, dale suavecito, ladito a ladito Muy calmadito, ladito a ladito, dale suavecito Work it, work it, big booty girl Work it, work it, big booty girl Work it, mamita Ya vamos Ya muévete, ya muévete, ya muévete Ya se que mami, se que mami, se que se que ya Ya muévete, ya muévete, ya muévete Ya se que mami, se que mami, se que se que no Comi cumbia Caramba Comi cumbia Se calienta Mi raza Ah A A Gracias por ver el video.